A bailar norteños mija, DJ Bambi Mataron a la paloma que te llevaba el recado Por eso siempre pensaste que yo te había abandonado El recado se quedó en el pico de una loma Ahí, prietita querida, mataron a la paloma Por eso aunque pase el tiempo, no me podré perdonar Que habiendo tan buen correo, ¿con quién te lo fui a mandar? En él te contaba todo, te pedía que regresarás Que perdonarás mis faltas y conmigo te casarás Por eso aunque pase el tiempo, no me podré perdonar Que habiendo tan buen correo, ¿con quién te lo fui a mandar?